cala pues hemos pasado tío correcto donde está el cartel de los 100 kilómetros de la última generación de comunicación del bh es templo bueno estamos ya en suiza ahora sí que sí lo que pasa que se han quedado sin batería los walkies y nos han fallado los datos ahora de entrar al país y se han quedado sin comunicación y nos han pasado nos ha puesto un cartel para buscar ya gasto dinero así que vamos a repostar que nos faltan tres horitas y media son ahora las 10 de la mañana del miércoles así que ya estamos súper generosos aquí en suiza 505 pavos llenar las tres furgos y nos regaló un café el tío que te han regalado un café no hombre claro ahora ya está está justificado sabes el precio de no sé lo que me han echado aquí tío alguna pócima ahora va a correr que te cagas foto larga de maquete pero porque lo copia pero es una canción clásica yo creo que un kilómetro y medio si no no son nada no son nada a ver si voy a ir corriendo a que venga un gata nadando en el labo lo hice en de rodillas te imaginas así haciendo el perrito claro mañana venimos en monopatín el equipo a se va a cenar en busca de la comida con la poca luz de las que se ve ahora mismo por aquí ya tío y las que tengo yo pues lo pone en google bueno no es restaurante pero viene anunciado como restaurante o sea que nos quedamos sin cenar el dh templos nunca se queda sin cenar por favor por favor algo robamos en los pados de los demás he visto que el de prima force ha dejado la cremallera abierta fran vamos a por ti te vamos a robar no sé si tienes pt pero si tienes te has quedado sin él bueno otro sitio del que salimos victoriosos que tienes dos turnos de 6 al 8 y de 8 a 10 si exacto que si queremos venir a cenar aquí que reservemos como las personas mayores a ver que nos hemos pensado estamos flipados aquí en el vh venir a suiza a cenar a las 10 menos cuarto de la noche tan loco tan loco pues apareces jesucristo superestar luke skywalker con una espada láser esto si que no me lo habías visto a ver la chispa de la vida tío skywalker oye y esa pedazo de vara estás viendo a luke mi colega luke pues sí que nos hemos quedado sin cenar bueno siempre tiene que haber una primera vez bueno sin cenar, sin cenar bueno sin cenar a mesa puesta ah eso sí eso cuando se tiene razón si tiene razón javillo que estamos todo el día por aquí y somos los últimos que nos vamos pues al final nadie nos molesta como los primeros que arrancamos por la mañana así resulta entonces no sé yo por ese lado también lo veo bueno chavales que aproveche a todos gracias gracias por venir perdón ostia que está la gente durmiendo si es que viene y se hace notar ya que va cuando te coge de la pechera hola mira que bien le queda la gorra así tiene la mano metida en el culo por dentro vale chao real eh que les podéis decir a los corredores que cuando que aquí tienen vestuarios para cuando terminen de entrenar ah sí por si les interesa pues hombre les interesará bastante mira esto te va a gustar esto te va a gustar copacabana cachaza cachaca power hay un león aquí dentro pues nada vamos a ver el circuito en los enteros oficiales hoy a ver que nos encontramos y de donde vienes vengo de Liviño de estar en altura para preparar estas dos copas del mundo entre Haider y Andorra así que a tope hay chuches chuches que bonita chaval que puta locura pero esto no se puede enseñar que puta locura son preciosas nadie mía que bonitas otra cosa es que te esté jugando y te quieras matar además mira como están esas raíces de pelarse en cuanto estén un poco estén húmedas tu imagínate eso esa raíz gorda de ahí eso te jupe por abajo viejo eres un viejo como 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 que tengo que saber que mañana salimos en primera línea aunque sea nada más que mañana y el domingo pues está en tus manos vamos Rodríguez vámonos voy a salir de la televisión mañana ya por un día me llegó hay en casa aquí para salir hay en casa que dice lo importante que ha dicho los followers que tienes porque el calo que está que os estoy comiendo la tostada os estoy comiendo la tostada cuéntale cuéntale a la gente por qué le estás comiendo la tostada porque el algoritmo de instagram me adora o sea cuando cuando en el vh templos colaboran conmigo pues hay un alcance mayor por lo visto por lo visto lo tenemos lo tenemos que confirmar pero yo creo que soy tendencia no 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 Un pelín más rápido Cuéntame Rosy como has visto el circuito Igual que ayer Mejor que mañana Lo he visto muy guay Prácticamente está como todos los años Aunque yo no conocía la subida nueva Después del stand-up que se da durante todas las vueltas Que es la zona así Yo creo que eso es una zona de bajada Pero se hace subir unas S y se empalma la carretera Y por ahora está seco Porque tiene mucha raíz Y bueno, si llueve va a cambiar mucho Las trazadas, ya que al tener tanta raíz Igual hay que coger más rectas Pero creo que la previsión, que va a ser seco Así que está perfecto el circuito Y va a ser muy divertido ¿Qué comes Rosy un huevo? Pues mira, aquí tengo pechuguitas Pasta, un poco de pan Ensalada La fe cocina, muy bien Y le dice, por mí no te preocupes ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí Mira, mira Que dice un influencer de moda Mira, tío, me está escribiendo Me está escribiendo en Instagram Cerrando un contrato para una colaboración No, me está haciendo una propuesta ¿Tú te crees que un tío como yo Un tío como yo puede cerrar contratos así Sin dejar un poco de... ¿Sabes? Tienes que tardar en contestar Cuando contestas, tocar un poco los huevos Pues ahora, configúrate la... Claro, la horquilla está... New La presión ya la he metido Brand new Brand new Me gusta estrenar cosas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Como punto de partida está bien, ¿no? Empapame así La primera cosa que le grabo al campo Y ya está con lo de Caramel Es que porque lo he visto justo a él haciéndolo así Lo que pasa es que también luego Get standing topic, tío Pero cántalo No hay color, ¿eh? No hay competencia Pues bueno, ya esta semana hemos recuperado bien Hoy metimos un apretón bueno y viaje Y nada, este fin de semana a ver cómo se nota la cosa No nos hacen falta mandos Que es que estamos, ahí estamos divididos hoy Alfeo, cuéntales Que... Nada, que si quieres hacer algo hay que ir Hay que ir a los sitios Que es esto de un mando a distancia, ¿no? Desde aquí, de lejos, sin tocar las cosas No, no Yo vengo y le digo Enciéndete Y se enciende Y ya está Y no hay más Pero el problema viene de... ¿Dónde empieza el problema? El problema viene de... Cogimos la tele, cogimos la tele Mis problemas vienen de muy lejos Buf Vamos a por las paticas de este caballero ¿De quién? De Pablo ¿Cómo ha ido? Only fans Eh Only fans Censure Censure Ya, esto mola mucho porque justo esta raya corta Lo que no se puede ver y lo que se puede ver ¿Cómo ha ido? Los tirones Marquilla, ya estás aquí, mamilándote Nos vemos Nos vemos ¿Hale? ¡Tú estés con el culote! Yo te la amo ahora y te la daño ¡Aaa! Qué dolor ¡Qué bueno de llevarlo! Qué buen actor eres ¿A que sí? Sobre actuar, ¿no? Hemos visto el circuito Hemos visto que se venían cositas Bueno chicos Pues a falta de una horita Más o menos para Soltrack Vamos a llenar los depósitos Lo que llevaremos en el Soltrack Así que salud No es lo mejor que has tenido Pero bueno, da igual El número era de menos Voy a dejar las cosas aquí Madre mía Que en riedos Ha hecho esta mujer Este hay que guardarlo Si, ya puedo Ah vale Es que estaba aquí concentrado Limpiando los neumáticos Con los que va a correr hoy Rossi Que son Que son Bueno, dos neumáticos Speed 2.3 SPS Lo más rápido que Tenemos para el Soltrack Que además está Seco Y Es lo Lo adecuado Leserhaide Ya no me lo ha dicho Ole mi alma Leserhaide 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 In the garden Leserhaide Leserhaide Weissbier Frankfurt Es culpa tuya A todos Los diablos No se que van Porque Es culpa mía por juntarlos A todos Es culpa tuya Bueno, aquí estamos poniendo El nuevo casco de Rossi Super guapo Con sistema Kineticore De seguridad Más bien es un casco Tirando aero Pero está a medio camino Entre lo que es Cross country Y aero Así que es un caso Que yo creo que Este todos los días De mucho, 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 mucho calor Igual también Porque si le gusta Lo usará Que la conozco Se puede usar todo el año Es Ligerito Para ser aero Y también tiene su buena ventilación Para ser como ves Un casco bastante aero Si es cierto que en la parte superior No tiene la ventilación De los cascos más ligeros O más puros De cross country Pero este Laser con Kineticore Que además es guapísimo Creo que Rocío Lo va a usar bastante Yo que salgo por el pasillo Y le digo Oye, ves abajo el pasillo El hashtag de Se vienen cositas Que jodienda Se cosen bienitas Se cosen bienitas Joder, macho Le doy unos Pero suba una history Que no suben nada Tú sabes Tú sabes Cuando tu madre dice Pasen y vean En el objetivo Porque no me gusta No te pasa esto Tiene que estar Joder, malo Casualmente No ha venido Que no se aparezca Que no se aparezca Detalle de Nutrinobes PAM PAM De la puerta De atrás Es que los de arriba Creo Cómo vale El tour, bro 4 kilómetros Bueno, ya han acabado Pero Tres diferentes Recha No seМы Poner la tele ahí Puede ponerla ahí ¡Gracias! 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 Wow, ¡30 años que llevo durmiendo con dolores! Como los pendons, ¿eh? Uhhh, arroz blanco, qué rico Luminaría hacer ¿Qué va a haber aquí? ¡A! Me encanta, tío Es mi comida favorita, arroz blanco Arroz blanco ¡Chusiiin! Todo el día ahí tirado, tío De nuevo, aquí ha amanecido Además, siempre que lo grabo, está como en posición. ¿Qué me estás contando? Que soy el que más trabaja. Joder, por eso acabo el día reventado. Cabrón. Nos han traído aquí a la caravana para que arranquemos la media jornada antes. De 8 a 8 parecía poco. Estás apurando los calcetines incluso más que Íñigo, ¿eh? Ahora que no me oye. Buenos días, Mike. Buenos días. Buenos días, Rosy. Buongiorno. ¿Qué dices? Vamos a ver el mismo check al circuito. Con ropa en durera, ¿eh? Hoy vamos de en durito. Nos hemos puesto de acuerdo el team. Y una camiseta más guapa. Yo he cogido la larga hoy porque hace un poquito de fresco hasta ahora. Y como tampoco vamos a dar mucha caña, pues va a ir bien. ¿Y tú? ¿Ropa en durera? Yo lo he metido. Lo dije el otro día, pero... Estaba pensando en otras cositas. Javito, buenos días. ¿Qué tal has dormido? Muy bien. Y ya. Y ya. Chau, chicos. Pájaros, están mirando allí, ¿eh? Yo entrenaría así, así. ¿Te suelto? Está guapo, ¿eh? A ropa era guapa, pero un poco cruzón, ¿no? Un poco Fontana en sus buenos años, ¿no? Sí, pero pronto se dio cuenta de que eso no... Hazlo para brújula, ponte de ese lado, que te pego un saltito. Hazlo para brújula. Mira, podía hablar entre los dos y dicen Pablo, eh, perdido. ¡Coñeo! Hoy en el Chester tenemos a David Valero. Y Pablo Rodríguez. Hoy en un café con David Valero, en un café con Susana Griso. Pues se puede sacar un S en de semana. Por la mañana. Por la mañana. Eh, mira, hostia. Podemos hacer un programa guapo. Los lunes después de Copa del Mundo, ¿no? Sí. La tertulia. La tertulia. Y cada semana invitamos a un corredor. Hostia, qué rápido, ¿no? La tertulia. Mira, ya, para atrás. Poneros serio. ¡Se acabó! Pero caerse. ¡Uh! ¡Ah! 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 No hay las protecciones. Da igual. Es tu cuerpo escombro. Pues yo estoy bebiendo una osa al día. Me roba la calavera. Claro. No, pero me viene bien porque así me estás... Estás disminuyendo la cantidad de cerveza que bebo. Ayer en lugar de dos me bebí una y algo. No sé, para mí te digo... Yo ya... Yo ya... Voy por delante, ¿sabes? Un café. Un vicio. A quien le cuente es que es un vicio un borrado blanco con leche de avena. Viviendo una vida que no me merezco, brother. ¡Amen! ¡Que no me cobré la fila, men! Comienza la tarde del BH Templo Café. Tenemos a Javito haciendo crossfit a las ocho y media de la tarde. Calentando para mañana. Hoy no se duerme. No. No un stop. Mira como lo hago. Pablo, que ha dicho que ya... Entrenador. Ah, Pablo entrenador. Ya he entrenado. ¿Y cómo ves a tu pupilo? A ver, aquí hay bastantes trampas. Aquí hay bastantes trampas. Por donde hay que hacer 20 a 15. Donde hay que... Mira, mira. Esto es un ejercicio que se ve en el vídeo. No lo estáis viendo vosotros porque no lo veis desde ahí. Pero él tiene que tocar con el pecho en el suelo. Y saltar y tocar, ¿no? Tiene que tocar. Tiene que tocar los palos de la carpa. Si no, no estaríamos en la carpa. Lo haríamos en la calle. Bueno, a esto se le llama intentar ponerse en forma en un día. Hacer los deberes de un mes. Esto es ir a septiembre sin estudiar, chicos. Mira, hombre, grabando y acabando luego bien. No cuando ya estoy cansado. Con esa, con esa mejor, ¿eh? Con esa entras. Estás inventando mucho, ¿no? Venga, vamos. Venga, venga. Venga, va. Traguito y a seguir. Venga. Pero algo sin camiseta que mola más. Eso, tío. Si eres un crossfitter de verdad tienes que ir sin camiseta. Sin camiseta. Lo que estoy es arruinado. Venga. Que está siendo un año... Estoy en la mierda, chavales. Bueno, para variar, hoy, ¿qué hay de cena? Pues no te lo vas a creer. ¿No? Se me ha ocurrido hoy hacer pasta, arroz, pechugas y una ensalada. No, no, no. Y me he quedado así de ancho. Esto es nuevo, ¿no? Ah, no, son pechugas. Hay dos cenas. Está la cena de los corredores. Que a veces a Alfred se le ocurren hacer cosas nuevas como pasta y arroz blanco. A veces se le va la olla. Y luego está la cena del staff. Que en la cena del staff ya se permiten más cosas. Como arroz blanco con aceite, tomate, pasta con salsa pesto, con sal... Y así estamos todo el día. Que si broma para aquí, broma para arriba, para abajo... Que si nos montamos un tendedero aquí... Que si nos mojan de agua los del otro lado... Bueno, a veces con los vecinos, pues lo que siempre, en todas las casas. Buah, no te lo vas a creer. Pero ha venido un helicóptero y se las ha llevado. ¿Por qué no...? Uy, ¿quién ha puesto esto en mi mano? Pues ya que estemos, brindemos, ¿no, Alfred? Que nos lo han traído. Chin chin. Capuchín. Buscamos partner de cerveza 00. Eso te iba a decir 00. Y hay un par de días que me gustan bastante. Y no voy a decir nada. Pero se llaman... Podéis dejar vuestros comentarios. La mítica Roci. Vamos. Hoy en... ¿Cómo pasar de ser un mecánico a un filmmaker? Y creador... No. Creador de contenido. Creador de contenido. Content creator, se llama. Somos bilingüistas. Bilingüistas. Bueno, hacía mucho tiempo que no cenaba esto, ¿eh? Pásalo por el drop y dejarte hacer el tonto. Y no por WhatsApp. ¿Te estás volviendo vegetariano? ¿Te eres el gorro? Te miro y te grabo. 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 Ahora va a ser esto. Yeah. Hola, soy Pablo y... Este es mi currículum. ¿Quién me deja un sitio para cenar? Pablo, ¿qué tal tu currículum? Se está llenando. Estoy acostumbrado a llegar el último... ¡Que estamos en modo off! ¡Colo, ¿qué tal tu palmanes? Pues va creciendo, ¿qué te crees? ¡Vale! ¡Que tú le pegas a dos calas! ¡Estás creado el corajo! ¡Oh! ¡Vamos con el paseo! ¡Que dejo! ¡Ahí te dejo! ¡Es parte y dejo! ¡Qué idea! ¡Venga! Vamos a pasar, chavales. ¡Descansen fuerte! ¡Ay, ve, eh! ¡Venga! ¿Dónde está Javito? ¡El sueño, niño! ¡Niño! ¡Brrr! ¡A dormir! ¡No, coñita! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Los chicos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Llevamos un juego de ruedas, una zapatilla de repuesto y toda la herramienta que hace falta con cadenas y repuestos por si rompe algo en carrera. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Corte, eh! ¿Y tú, Pablo, qué llevas? ¡Eh! 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 ¡La ilusión! ¡La ilusión! Es siempre, 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 siempre que le grabo, siempre que le grabo, lleva un billete de 20 en el móvil. El mismo, misma referencia, misma textura... Está aquí. Espera que voy al baño y me lo pones, ¿vale? 15-15. P6, claro. Claro, al lado derecho, ¿verdad? Lado derecho, correcto. A ti te veo ahora, gofo. ¿Qué se te escapa, tío? Quinta ronda de Copa Dominion en el Jair terminada. Las sensaciones no salen, pero bueno, sé que he trabajado bien y aunque me esperaba ir mejor hoy, y veis, he salido bastante bien. El cuerpo no va y nada, la semana que viene confío en que voy a estar mucho mejor. Día a día quedan carreras y bueno, hay que ir poco a poco, paso a paso, pero sin pausa también. Así que nada, confiar y darle duro la semana que viene. Vamos, Edita. ¿Qué tal los chicos? ¿Dónde tienes a los chiques? Por allí. Sigue la mano. ¿Dónde la salen? Sigue la mano. Sigue la mano. Sigue la mano. A ver, a ver, enséñame. ¡Guau! ¡Qué guapo, eh! ¡Vamos! Pensaba que iba a ir ahí, pero es que mi cuerpo no está preparado. Es que no me va el cuerpo. Es que esa posición no es la tuya. A lo mejor tienes que ir de menos a más, en vez de gastarte todo al principio, ¿sabes? Pero mi cuerpo no va tan poco. Ya, pero entrar en dinámica. Entrar en ir dándole la vuelta al cuerpo poquito a poco. Claro, tú quieres estar adelante. Todo el mundo quiere estar adelante. Pero no... Si no... Cuando no hay, tío... Al final tienes que ir... ¿sabes darle la vuelta al cuerpo? E intentar buscar sensaciones. Pero si tú has gastado todo al principio y sabes que en altura no recuperas, no se recupera los sobreesfuerzos, pues al final lo pagas. Aquí como a Natalia. La lechuga para las vacas los sábados. Yo lo que tú hagas voy a hacer esta partida. No, pero si no es lo que yo haga. Es lo que te diga el preparador. Por aquí está la gente que es un fenómeno. La semana que viene nos vemos por Andorra. Así estáis todos invitados. Vamos para la salida. Un poco, hija. Un poco, hermano. Vamos allá. Ahora voy volando para allí, ¿eh? Voy a echarme un rango de lluvos. Hay una pizzería en mi cuero, ese no me voy volando. Antes de detenerse, creo. Vamos a meter sin piernas. Come, soy de lluvos. Vamos a meter aquí. ¡Vamos! Vamos a meter aquí. Vamos a meter en la pizzería. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué cojones tienes? Ahora eres lo más grande de un tonista ¡Dios! 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 Muy bien ¡Ah! ¡Cuándo no se deja con el alma no se puede hacer más! ¡Amaricia! ¿Pero qué y qué? ¿Si te pones primero y se quedan, qué pasa? ganas la carrera carreron manero carreron carreron tío el bocado de placer pero lo que tienes que ver es que hoy ha salido pueden masticar no te preocupes que bueno ver el pablo estoy una madre lo mismo bueno 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 esto es pizza y esto un calzone hamburguesa de pizza un bocadillo vamos a España Francesco Vabel Algenbao de VH Templo David Domingo vamos a David vamos a los campos vamos tigre venga campos va 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 venga campos va muy bien tío vamos venga va 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 noveno eh tío noveno eh chau con la leche yo me he pensado aquí tiene control aquí opi la cabeza está donde está eh como se nota eh y las piernas eh en habiendo piernas todo otro día hace 40 eso eh con todo lo que he tenido 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 ¿cómo ha ido? ¿qué tal campos? noveno eh calaveri calavera ya tienes el cappuccino listo tu calavera tu cappuccino gracias sir como Dios pam bueno chavales ya estamos en Andorra ya estamos en Andorra foto larga buenos días buenos días desde Andorra con un buen cafecito americano para empezar el día y ahora clase de pilates hola buenos días ¿dónde hay que sacar el café? good morning ¿dónde hay que sacar el cappuccino eh? americano today ¿de dónde? in the bungalow of the staff hoy descanso al cuerpo y mañana entraremos al circuito así que día de recuperación hoy café ¿rock? ¿poch o chilao? café rock para arrancar a tope el día va a ser largo bueno yo creo que tiene el rebote demasiado cerrado y... eh... sigue ¿sabes lo que es? no, de aquella es que la vea así a ver, que ya sí buenas noches compañero de habitación buenas noches ahora te vienes a la manta, tonto chorra no te quedas con el culo hasta mañana corto y cambio ¿cómo va a pasar eso? es el más traicionado, barro pero tío, si es que yo no puedo entrar en una habitación en la que estáis durmiendo el colo y tú juntos porque no sé que me puedo encontrar puede ser muy desagradable puede ser súper desagradable no sabemos si vas a hacer cucharita de postre, cucharita de sopera o... ¡Fuareño! ¡Simano! ¡Muy toque táctica, eh! ¡Toque, toque! ¿Sabes cuál hubo? ¡Hostia, pensaba que me habías tirado un hielo, chaval! ¿Te abro la puerta o vas bien? pero ayúdame un poco a ponerme esto ¡Ahí! ¡Bueno! voy para afuera a ver si necesitan vasos ¡Hasta luego! ¡Qué oro! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, chavales! ¿Necesitáis vasos me decís, eh? Tengo todos los que queráis ¡Dame un abrazo, niños! ¡Ságana! ¡Tengo tira de cadera, eh! ¡Buah, qué brazos más guapos, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Toca el palma! ¡Toca el palma! ¡Venga, chaval! ¡Espabila! ¡Gracias, Miller, brother! ¡Vale, chiqui! ¡Valeo! ¡Vamos! Vale, te voy a hacer, nada, eh... ¿Va a hacer una introducción? Bueno, te voy a hacer una introducción de un minuto y nos marchamos, ¿vale? ¡Vale! ¡Fácil, maquillot! ¡Perfecto! ¡Hola, amigos de Red Bull Bike! Estamos aquí en directo justo, cogemos a Rocío a unos minutos justo de comenzar la prueba de Short Track que podéis ver en Red Bull TV. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, muy buenas! Pues aquí estamos, esta coca del mundo, sintiendo el calor de casa y con muchas ganas de correr junto a toda la gente que ha venido a apoyarnos. La verdad que es una pasada la cantidad de gente que hay y vamos a disfrutar, le agarro todo. ¡Perfecto! Como dices, el circuito de casa. ¿Y qué tal el short track? ¿Has visto el recorrido? Sí, así es. Con respecto a otros años, se ha metido en la zona del Campillo. Un poco más duro porque antes de subir a la zona del Pantrack tiene subidita con respecto a otros años que era más plano y yo creo que se va a hacer duro, así que a darlo todo y a gozarlo. Bueno, con el ánimo de casa seguro que va a salir mucho más fuerte. Así que toda la short del mundo y te seguiremos en Red Bull TV, ¿de acuerdo? ¡Muchas gracias! ¡Venga, hasta luego! ¡Qué empape! ¡Qué empape! ¡Qué empape! ¡Qué empape! Mira, ¿qué pasa? ¡Qué empape! ¿Sabes lo que queréis hacer con una bombona de vosotros? Bueno, lo que haga la banda. ¡Bombona! ¿Machos, eh? Sí, vamos a... He comentado. Pero bueno, me quedo por aquí. Ahora bajaré a ver la carrera, yo sé. Y comentaré el domingo. Sí, sí. No me vuelvo loco comentando. ¡Vamos, vamos! No, vale, lo que la va a liar. ¿Qué la va a liar? Vamos, veamos el domingo. ¿Al ver las carreras, pues? Sí, sí, sí. Cuando fue... Por la carrera y todo, me tiro allí toda la noche en vela. ¡Con el gel! ¿Tú ya no te acuerdas de eso? Sí, sí, hombre. ¡Con el gel! Y de... Espera, aguanta un poco. A ver, al Twitter. No, al Twitter no. Te está todo el mundo durmiendo ya. Sí, sí. A ver la carrera. No, pero bueno, bien. No te entiendo. Sí, tío. Lo ha quedado muy bien, porque... ...es más tranquilo que ningún año y... ¿Y la familia? Bien, bien. Inténtelo bien. Sí, sí. Chavales, cafelito para arrancar. Quieres estar en espera fiesta. Vamos. A la parte de atrás del escenario. Me te bajo el puente y ya llego. Cruces el puente, a la izquierda estará las... Eso y a la derecha verás la zona técnica. Ya está. Perfecto. Está ahí el... Al fondo del segundo cajón, pegado a la valla. Hay cinco, me bajo. Hay cinco, vale. Me preparo y voy. Ok, he hecho. ¡Vamos! Está para encerrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Hay que haber echado pie a tierra y todo ahí. Está muy, muy bien. ¡Qué estiajo, qué estiajo! No, hay pie a tierra, ¿eh? Ha escuchado ahí. Sí, pero bueno lo que tiene adelante ahí. Al final, muchos enganchones, mucho de todo. Bueno, vale. Qué calentón, chaval. ¿Qué tal ha ido? Bien, pero guau. Calentón bueno, ¿eh? Joder. Uf. Sí, buenas sensaciones para el domingo. La verdad que... Vamos a ver el domingo. El domingo durará un poquito más. Una hora y media. Oye, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Bien, bien, muy obrigado. Qué se te ve. Acción. Si vea el brazo, ¿eh? Si vea el brazo, ¿qué pasa? Estamos oyendo. El problema es casi que va adentro. Guau. Casi que va adentro. ¿Le va a echar dos o tres o todas? Tres o tres. Que no engañes. Que empape, Ginec. Que empape. Que no engañes. Que tiene agua caliente. Ha echado hielo aquí para el postureo. Se me van a quedar los huevos. Madre mía. Así. Así. Esto es lo que tendrías que subir a tu OnlyFan. Lo que no subes a Instagram normal. Bueno, chicos, bienvenido al primer vídeo de OnlyFan de David Valero. Only Valero. Próximamente en los mejores cines. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa, la vela? Esto es para los mosquitos, ¿eh? Para que jale. A ver, a ver su cara. De susto. Hostia, está fría, ¿eh? Carayos. Está frío, guío. O eres muy grande o la bañera. A ver qué tiempo hace. ¿Cuántica hora es? ¿Qué tiempo hace? Dice, ya. Desde la corta de circuitada está abandonada. Cronometra. Cada ocho y dos. Para rebajar el termostato. Porque se ha quedado la aguja roja arriba. Si no, se ha calentado la moto subiendo el puerto. Se ha quedado sin agua. Se ha quedado sin agua. Se ha quedado sin agua el 4L. Echaba humo por el capó. Es un temazo. No ganamos muchas carreras, pero somos los que más flow tenemos de la copa del mundo. ¿Qué hay para cenar hoy? ¿Algo nuevo? Eh, sí. Claro, por supuesto. Súper nuevo. Comimos. Hostia, hoy el chef Miguel, ¿eh? ¿Qué nos está preparando Miguel hoy? Pues lo de siempre. Como que lo de siempre, si estamos innovando. Pasta, arroz. Y huevos cocidos. Y una ensaladaca. Y estamos en el huevo de Chester. Bueno, yo no sé a qué me habéis traído. La entrevista es para ti. Pero que no es entrevista. Es un café con... ¿Y dónde está el café? Ahí... ¿En serio? ¡Qué profesión! Yo tengo ganas, tengo ganas de hacer buena carrera. Todos seguidos haciendo sexto ahí. Al palo, 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 palo las dos, ¿eh? Pero bueno, es que te comentas este año la Copa del Mundo. Yo creo que es más igual a que ninguno año. Y... Estamos ahí en... ¿Qué llevas? Un podio y dos casi podios. Dos sextos. Doce. En República Checa. Y... Porque el sexto de... De Austria... Ocho segundos. Te sacó ocho o diez segundos, ¿no? Sí. Y el otro día... Fotofinish. No fotofinish porque te sacó media bici. Sí, sí. Pero al mismo tiempo. Muchas veces cuando me veis adelante... Cuando estaba llegando por detrás. Me recuerda a... A lo que muchas veces has dicho tú. Es que no es lo mismo salir de atrás y ir remontando para adelante. Que cuando llegas... Cuando estás ahí... Desde el inicio. Que al final estuve toda la carrera entre los quince. Sí, más o menos. Y... Y luego... Cuando llegué para adelante... Y di... Y me puse primero. Pero bueno. La verdad que las fuerzas se captaron. Pero bueno. Yo creo que también me vino muy bien la semana de pasar a correr. Para coger un poco de ritmo ese de... Agonizar un... El pelín más. Los treinta o un minuto. A poder agonizar un minuto más. Y al final eso es el ritmo de carrera que te lo da correr una carrera. Viviendo la vida loca. ¿Cuántas cuentas tío nos va a hacer a este hombre? Pa' arriba, pa' abajo. Pa' arriba, pa' abajo. Adiós. Sí, porque estamos bien arriba. Adiós Ramón. Si se te cae la cámara, ¿qué pasa? Hace un año que conseguimos la medalla de bronce. Para el equipo BH Templo Café y para toda España. La verdad que ha sido un año de reflexión. Un año en el que... Una pretemporada en el que he disfrutado muchísimo. Porque he tenido un montón de eventos. Un montón de... De sitios que he conocido. De gente que he conocido. Y bueno. Ha sido una pretemporada distinta. A la habitual que subí a hacer antes de la medalla. Y después. Pero he visto una historia que ha sido increíble. Y bueno. Carlos me iba avisando de que... Todo lo que iba a tener por delante. Y que hoy iba a ser invierno. Pero la verdad que he disfrutado mucho con la familia. Con los eventos. Y con toda la gente. Y yo creo que un poquito eso ha sido también... El éxito de esta temporada que llevamos hasta ahora. La verdad que... En cuanto... Ansiedad de conseguir resultados. De querer demostrar. Y siempre queda estar antes. Tengo ganas. Tengo ganas de seguir superando. De seguir desarrollándome como corredor. Y creciendo. Pero estoy más tranquilo en ese aspecto. Al final leo las carreras de otra manera. Yo creo que la energía que gastaba antes. En unos nervios que... De esa ansia de querer conseguir resultados. A este año los tengo mucho más calmados. Y eso es un poquito lo que me da la tranquilidad. Y quiero ver los resultados deteniendo la temporada. Soy hija Carlos este año. Y dice, guay. Digo, es que estoy corriendo a gusto. Tranquilo. Disfrutando de la afición. En las primeras carreras del año. Y sabía que había margen de mejora. Porque el año es muy largo. Venía una pretemporada que a lo mejor no hubiera hecho como me había gustado. Pero estaba tranquilo. Estaba tranquilo con mi forma de entrenar. De ir y disfrutando sobre todo de la bicicleta. Y la verdad que... Que bueno. Ahora se acerca un objetivo que nos marcamos cuando no hay olimpiadas. Que al final es el mundial. Me veo bien de forma. Creo que voy por el camino. Estoy dando un poquito más de mí. Creo que el año pasado aprendí muchísimo antes de la olimpiada. Sobre todo el controlarme un poquito más en la comida. Llevarlo un punto más al límite. Que nunca lo había hecho antes. Y bueno. Y esos resultados. Y este año un poco estoy haciendo lo mismo. Llevar la misma táctica de dos meses antes. Bueno, dos meses. Llevo casi cuatro meses ya. Muy enfocado y visualizando ese día. El 28 de agosto. El 27 de agosto será. Y bueno. Al final es una carrera que me crea. Me hace mucha ilusión. No sé si saldrá o no saldrá. Que creo que vamos bien. Tenemos. Nos quedan tres copas del mundo por delante. Que esperemos llevarnos una recompensa para que nos dé más alas todavía. Para llegar a ese mundial con las pilas a tope y la motivación por las nubes. ¿Tú crees que cuando hay un objetivo y un resultado y una fecha concreta en un deportista de élite es realmente importante el saber el día, el saber a qué te enfrentas, el ir visualizándolo y el saber que realmente puedes llegar a un mundial y vestirte de arco iris? ¿O crees que es mejor decir que, bueno, ya veremos, vamos a hacerlo? A ver, yo es como cuando fui a la Olimpiada. La gente no ha dado un duro por nosotros. Pero yo en mi mente no cabía decir, voy a una Olimpiada. Es que si sale a una carrera y dices, bueno, voy a una carrera. No, no. Voy a ganar. Mañana sale a ganar. No sale a ganar. Que ya luego la carrera te pone en su sitio. Veinte mil factores, pincha, cualquier cosa. Pero cuando lleva algo en la mente, al final, es que es todo enfocado a eso. Y bueno, chavales, pues así ha sido un poquito y lo que tenemos en mente, lo que tenemos los próximos meses, que creo que son muy bonitos. Me hacen especialmente ilusión compartir con todos vosotros nuestro plan y con todo el equipo, porque yo, la verdad, que con todo el staff y todo es increíble poder vivir lo que estamos viviendo. Creo que está saliendo un año muy bueno, para mí personalmente y para el equipo también, aunque poquito a poco vamos cogiendo todo el ritmo, tanto Rossi, como Pablo, como David Campos. Yo creo que al final siempre hay bajones, pues siempre puede haber lesiones, que todo nos puede pasar a cualquiera, pero siempre entre uno y otro y salvando un poquito lo que va siendo la temporada. Un poco de todo, pasta, arroz, pollito y patatas. Chuletón, ¿no? Nah. ¿A quién? ¿Qué pasa? ¿Qué la gente quebra bien o qué? Para el calco. En este equipo tenemos un juego que es como un, ¿cómo se dice? El brainstorm ese que se dice, ¿no? En las empresas y eso. Pero a tonterías, a ver quién la dice más gorda. ¿Y quién va a ganar? Ahí estamos todos. Bueno, ¿cómo lo lleva vueltas rápidas? Para recuperar bien para el día siguiente, mira, tú coges el arroz así, mira, lo llevas tirado con la hoja cerrada y ya estás descansando. De todos modos, lo más interesante de hoy es que he's back. ¡Eh, chavales! ¡Que he vuelto! Ha tardado en venir desde Brasil, ¿eh? Fua, niño, que no encontraba el barco. Habría nadando. Pues que empezó el barco a escorarse, a escorarse, a escorarse y que le he dado la vuelta al mundo. Me ha costado llegar aquí. El último tramo lo he tenido que hacer con el barco al hombro. No te digo más, porque no hay puerto aquí. Pero aquí estamos, ¿eh? Recuperando. Más a gusto que un arbusto. Yo me entro y me salgo cuando quiero. Se va a salir igual que se sale del grupo. Ahora estoy en el equipo. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Ahora en los grupos estoy en todos. Nunca pensamos. Pues en el único que estoy deseando de salirme es en el de las facturas. Porque no tengo más que fotos de tickets. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Y si tú no vas conmigo? Y yo borrando y borrando. Y todos los días entran más. ¿Este equipo no tiene más que gasto? No, pero porque mi política me lo impide. No, no te puedes salir de los grupos. No me puedo salir de los grupos. ¿Te puedo echarme? ¿Te puedo echar? Sí, por favor. O sea, cuando lo considere te puedo echar de algún grupo. O sea, si te tiro es sin acritud, es por tu bien. No, yo no te lo voy a tener nunca. Vale. Vale, administrador de WhatsApp me llaman. ¿Quién es perdiendo? ¿Has dicho, he vuelto? Lo pasamos el día. Se acabó. No pasamos. No, no, que tú no estabas. Dígame, no, que tú no eres. Uy, sí que... Guau, huele, huele bien, ¿eh? Bueno, chuletón, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, chuletón. He estado... Yo me... Conocía a la vaca. Esta vaca ha estado cuidada con mucho cariño y mucho amor. Huele, huele. Hasta que, bueno, hasta que ha acabado aquí. Pues al final, pues... ¡Oh, oh, oh! A mí me gustaría acabar así, ¿eh? Yo también. ¿En serio? No, a mí me gustaría acabar comiéndomela. Pero eso es empezar. Comiéndomelas y acabar así. Y volver a hacer el ciclo de la vida. Era como el Rey León, el ciclo de la vida. Vale, vale, vale. Ciclo sin fin. Que lo envuelve todo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Y sobre todo quiero agradecer todo el apoyo por parte de Redsburg España para que haya sido posible el documental en Amazon Prime y, bueno, a toda la gente que se ha involucrado, a mi equipo, por muchos que no quiero nombrar para no traerme a nadie y, nada, espero que lo disfrutéis los que no lo habéis visto. Los que lo habéis visto, espero que os haya gustado y, nada, por mi parte, sobre todo, agradecer todo el cariño de todos vosotros por estar aquí y, seguro que al final es como una carrera de casa, así que, nada, mañana no. ¡Aplausos! 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 Martín acaba de reventar, Martín acaba de reventar y van a reventar más, aquí se ven en los cojones, bebe agua y échale huevos, que faltan dos vueltas, me cago en día, ahora sí hay que sacar los huevos hoy, que te puedes meter en el podio, dame caso a mí, que te puedes meter en el podio hoy, que van a reventar todos para delante, hoy es el día, a partir de la que dan dos vueltas, eso es veintitantos minutos, veintitantos minutos, ahora sí hay que sacar los cojones, venga. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Venga tío. Venga, 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 venga. Venga campo, venga campo, que tú puedes, que no te parece. Ne duele el campeón, tú puedes. ¡Sí, no te Pedro lo tienes ahí! ¡Engancha, engancha! Venga tío eh, una vuelta, va. ¡Tú puedes! Vamos, joder. La tienes, tío, va. Bien sufrido. Sí, gracias. ¿Cómo fue tu? 9, finalmente. Dos nines en un rato, ¿verdad? ¡Sí! Venga, Rocío. Tres fuegos. Bueno, segunda carrera de hoy. Estás ahí, siempre ahí. Segunda carrera, hoy no nos vamos a aburrir. Hoy no nos vamos a aburrir, ¿eh? Chihuaca. No nos vamos a aburrir. Hola. ¡No, canlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Roba! ¡Cómo es! ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡No, arriba! ¡Sí, está muy bien! Así es, muy bien. ¡Sí, está muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí está cogiendo agua para mojarse y bebe un poco y los bidones los coge perfectos también. Poco a poco estamos. Gracias hermana. Toma, échate un poco más en los labios. Tengo chocolate. Chocolate molinillo. Pues ahí estamos hermano, poco a poco dándole la huerta. Público una pasada. No recuerdo una carrera que en cada pedalada no hubiera nadie animando. En todo el circuito roci, brutal. Gracias Andorra. ¡Vamos! Vamos Valero. ¡Vamos! ¡Vamos Valero! ¡Venga Calvo! ¡Va Valero! ¡Va Valero! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 Sí, bueno, la verdad que... Ahora mismo el cansancio no se nota, pero la verdad que es muy contento con esta segunda posición en la Copa del Mundo de Andorra. La verdad que es increíble el ambiente que hay. El público nos lleva en volandas, pero bueno, ha sido una carrera increíble, increíble. Me ha presionado el subconsciente con la medalla porque, claro, fuiste el Bruno Olímpico en Tokio y el completo es un ciclo fantástico, ¿no? Esta segunda posición en la Copa del Mundo, no sé si tiene tan buen sabor como aquel Bruno que hiciste en Tokio. Bueno, la verdad que son distintas carreras, distintas situaciones pero contento, sobre todo, por poder brindar aquí con con todo el público de aquí de Andorra, de España y de de toda Europa. Solamente ha acabado por delante de ti Luca Braido, tecnitaliano, pero acabas delante de una leyenda como Neno Schultz, ¿no? No sé si eso todavía sale un poquito mejor. Bueno, la verdad que ha sido un año una Copa del Mundo muy abierta. Muy contento con el resultado. Bueno, Luca ha ido muy rápido. Black también, aunque ha tenido un problema mecánico, pero bueno, la verdad que contento con el resultado, con el podio que tenemos, que al final es un podio increíble. increíble. Una última David, aquí tienes muchísima afición, que has estado coreando tu nombre, animándote y Andorra está en un plan para ti, ¿no? Creo que aquí hiciste tu primera Copa del Mundo. Sí, bueno, aquí hiciste mi primera Copa del Mundo en el año 2013. Me estrené como correo de Copa del Mundo y la verdad que hoy puede llegar al podio en Andorra. Para mí ha sido un gran día. Gracias y enhorabuena, David. Muchísimas gracias. ¡Grande! En segundo lugar, y desde España un fuerte aplauso para David! ¡No alegría! ¡Aquí está! ¡Vadiel Valero! ¡Soy el talismán! Gracias por ver el video.